Las carreteras del país continúan siendo testigos del luto y dolor para muchas familias. La Dirección de Tránsito reportó en la última semana un incremento en el número de personas fallecidas por accidentes. Ocurrieron 589 accidentes de tránsito, resultaron 18 personas fallecidas y 25 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 14 las personas lesionadas y aumentaron en 3 las fallecidas en accidentes de tránsito. Víctimas, 12 conductores, 5 pasajeros y un peatón. Causas, 13 estados de embriaguez y 2 por exceso de velocidad. Este incremento en la accidentalidad ocurre en medio de una supuesta ejecución de planes preventivos desarrollados a nivel nacional. Se desarrollaron planes de seguridad vial a nivel nacional, seguridad vial en 32 tramos de carreteras, regulación del tránsito en vías urbanas, plan integral y control al transporte público en su documentación y realización de pruebas de alcoholemia en terminales de buses y mercados. Nos tendimos en 1.016 puntos de regulación del tránsito. Atendimos 10.287 solicitudes de servicios a los y las ciudadanas y ciudadanos tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas a los conductores, pasajeros y peatones. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Marcos Medina, Noticias 12.